Hola, amigos. Soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy yo sé que los va a impactar. ¿Y por qué? Porque es algo en lo que nosotros tenemos contacto todos los días, permanentemente. Y estoy hablando de los códigos celestiales sagrados. ¿Cuáles son los códigos celestiales sagrados? Los números de la creación, el número de oro, la proporción dorada, la proporción áurea. Y en todo eso hay un mensaje impresionante de conciencia. ¿Dónde están esas medidas? En todo. En las flores, en las galaxias, en el ADN, en las catedrales, en las pirámides. Es lo que conocemos como geometría sagrada, como matemáticas místicas. Son los códigos celestiales sagrados. Estas matemáticas, esta geometría, estos códigos, tienen unas explicaciones complicadas. Tienen cálculos del número pi, tienen cálculos del número fi. Y, ay, Irene, ¿de qué va a hablar Irene? No, yo no voy a hablarte nada complicado. Todo lo contrario. El propósito de este video es acercar una realidad, unos números de la creación. Algo con lo que nosotros estamos en contacto permanentemente y todos los días. Existen esos números y existen esos códigos. ¿En dónde? En la proporción natural, en la proporción humana, en el cosmos. Absolutamente en todo. Ahí están esos patrones repetidos, una y otra y otra vez. En la arquitectura, en las pirámides, en las catedrales, las viejas, las nuevas. Ahí están. ¿Y cuál es el objetivo de estos códigos celestiales sagrados? La resonancia consciente de luz y equilibrio. Es una resonancia que nos toca el alma, que nos sacude, que nos hace vibrar conscientemente cuando despertamos. Pero inconscientemente y subconscientemente es algo que está ahí permanente. Es una sintonía energética, es una sintonía de luz y es supremamente importante. Y cuando esto no está así, hay olvido y hay desorden. Y precisamente existe ese conocimiento maravilloso del Fung Tzu. El Fung Tzu aplicado con las energías. Cómo se reparten, cómo circulan, cómo llegan. Y ese Fung Tzu que hacemos en la casa es precisamente recobrar esa proporción áurea. ¿Para qué? Para alejar el desorden y el olvido. Y sintonizarnos con esa luz. En estos códigos celestiales hay magia. Tenemos que hablar de los espirales. Tenemos que hablar de una proporción. Y miren, yo quiero atreverme a dar una explicación sencilla. Ese número áureo, ¿de dónde viene? Miren, imaginémonos un rectángulo de 10 centímetros por 6. Pero ese rectángulo no lo vamos a dividir por la mitad. No, vamos a dividirlo en casi tercios. Dos casi tercios que sean un 62%. Y el otro tercio que sea un 38%. Grábense ese porcentaje, 62 y 38. 62 y 38. De un simple rectángulo de 10 centímetros por 6. Y esa proporción de 62, 38 es ese código, ese número áureo. ¿Dónde está? En todo. Absolutamente en todo. Es un número, es una proporción clave. Está en el ADN, en las galaxias, en las flores, en los animales, en sitios, en todo. Y tenemos que hablar también de algo muy importante que es la serie Fibonacci. Esa que nosotros ya conocemos. Y si no, echémosle una miradita. Porque es muy importante. Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, treinta y cuatro, cincuenta y cinco, ochenta y nueve, ciento cuarenta y cuatro, dos, treinta y tres, etcétera, etcétera. Esa serie está en las flores, está en los huracanes, está en las pirámides. Es la matemática de la espiral. Es magia. Es la magia de los códigos celestiales sagrados y son los números de la creación. Y de estos códigos conocían y sabían los egipcios. Ese codo, como medida, lo mismo que el pie tiene origen, cercano en los egipcios, pero es un conocimiento que pasó de una humanidad a otra. Un codo tiene siete palmos. Por ejemplo, la pirámide de Keops tiene doscientos ochenta codos de altura y cuatrocientos cuarenta codos de base. Y cuando nosotros hacemos la proporción, es una medida áurea. Ese partenón en Atenas, que hoy en día es una construcción bastante dañadita por los años y por muchas otras circunstancias, tiene las medidas áureas y era un sitio muy especial que guardaba un tesoro, un tesoro bellísimo. Las catedrales, sobre todo las catedrales viejas, todas en su frontispicio, en el altar, en todo, en los lados, en las ventanas, en los planos, en esa cruz, en todo. Esas catedrales tienen las medidas áureas, sobre todo, esas catedrales las encontramos en Europa. Leonardo da Vinci, con toda su exuberante y enorme obra, Cada cosa que él hizo, sin excepción, tenía las medidas áureas. Dalí, también. Pusa, también. Si nosotros vemos esas obras, vamos a encontrar esas medidas. Vuelvo y repito, y lo voy a repetir a través de todo este video. El objetivo de esos códigos celestiales sagrados, son precisamente esa resonancia consciente de luz y equilibrio. Nosotros, aquí en los huesitos de las manos, tenemos la serie Fibonacci. En el codo, en la cabeza, en el cuerpo, en todo, se repite esa serie Fibonacci. Tenemos que hablar obligatoriamente de la estructura de la música. La estructura de la música es áurea. Bach, Beethoven, Mozart, Debussy. Y utilizaban la serie Fibonacci con sus doce notas y la proporción absoluta era sesenta y dos. Treinta y ocho. Número de oro. Número de oro. Hay muchas personas que dicen atrevidamente. ¡Ay, qué coincidencia! Que componían usando unos parámetros, una matemática, unos códigos exactos. ¿Cuál coincidencia? ¿Cuál coincidencia? Y más cuando la música tiene mucha relación con esa resonancia también que afecta o que toca los lóbulos cerebrales. Esa resonancia consciente de luz y equilibrio puesta en notas musicales. No del todo. Eso es minimizar algo que es maravilloso. Esas notas exactas, como tienen que ser, tocan, impactan toda la materia blanca y toda la materia gris. Y cuando estamos hablando de materia blanca y de materia gris, estamos hablando obligatoriamente de todo el eje centro corazón o de nuestro sistema nervioso espiritual, como le queramos decir. Tenemos obligatoriamente también que hablar del árbol de la vida de la cábala. El dibujito, el dibujito, el esquema de la cábala, tiene medidas áureas. Son los doce puntos de la estructura del cuerpo. Además de una estructura impresionante de los puntos de luz humanos. Además, con un secreto, con un conocimiento místico impresionante. Igual sucede con ese árbol de Idrasil, de los vikingos y de los celtas. Miren que el doce se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo. Y ese doce es áureo. Y el árbol de Idrasil tiene tres raíces destinos y nueve mundos. O tres raíces destino y nueve dimensiones. Y no se preocupen que vamos a tocar ese tema próximamente en un video. Pero es que ese árbol de Idrasil, lo mismo que el árbol de la vida de la cábala, es la historia sagrada. Judía, hebrea, sumeria o en este caso vikinga. Es esa trayectoria de luz. Son los números de la creación. Pero me quiero venir a más el mundo moderno, a nuestra actualidad. Hablemos de celulares. De esos aparatos tecnológicos, de televisores, de la fotografía, de la arquitectura moderna. Todo tiene medida áurea. Las tarjetas de crédito tienen medida áurea. Y ahora que estoy hablando de fotografía. Cuando tuvimos la idea de hacer estos videos, yo le dije a mi hijo Nicolás. Ay, yo me paro ahí y me pones en el centro y filmamos y hacemos los videos. Me dijo, no madre, no tienes que adoptar ese formato áureo. Y yo estoy aquí, a un lado o al otro, precisamente respetando ese formato áureo. Que no es que no lo inventamos. No la fotografía, igual que muchas otras cosas, lo tienen. Por eso estoy hablando de que este es un tema impactante. Porque desconocemos que estamos en contacto con esas medidas y con estos códigos celestiales sagrados todo el día. Imagínense, estoy hablando de televisores y de celulares. Pues estoy hablando de algo absolutamente actual. ¿Qué otros nombres tienen esa medida áurea? Ese número de oro, esa proporción dorada. Bueno, razón áurea, razón extrema, razón dorada, proporción divina. Y vamos a hablar de esa relación. La relación es ocho a cinco. Ocho a cinco. Y el número resultante de esa relación, ocho a cinco, es uno punto seis. Y ese uno punto seis también se repite. Les dije hace un rato que existen en el cosmos, en la proporción humana, en la proporción de la naturaleza, unos patrones repetidos. Y esos patrones repetidos son esa relación ocho a cinco y ese número resultante uno punto seis. Nuestro cuerpo. Si yo cojo la medida de mi cabeza con respecto a mi altura, mi cuerpo mide ocho veces mi cabeza. Y esa medida la podemos hacer con personas adultas. Porque los niños y los adolescentes pues están creciendo. Entonces todavía no tienen unas medidas estándar, por decirlo así. El cuerpo nuestro adulto mide ocho cabezas. Los brazos y las piernas miden cuatro cabezas. Mías lógicamente. De hombro a hombro tengo dos cabezas. Nosotros somos áureos. Y les voy a contar una cosa. Que hagan la prueba, hagan la medida, hagan el ensayo, saquen el cálculo. De la planta de los pies, o sea, de los pies hasta el ombligo. Es el sesenta y dos por ciento de mi estatura. Y del ombligo a mi cabeza es el treinta y ocho por ciento. No importa si medimos uno cincuenta, uno sesenta, uno ochenta, dos, dos con diez. No importa. De los pies al ombligo hay un sesenta y dos por ciento. Y del ombligo a la cabeza hay un treinta y ocho. Miren que no es tan difícil comprender esta medida. Nuestro sistema nervioso espiritual. ¿Cuál es nuestro sistema nervioso espiritual? La médula y el cerebro. Es totalmente áureo. En la médula nosotros tenemos siete puntos de luz. En el cerebelo tenemos un punto de luz. Y en la cabeza tenemos cuatro. Doce para cada uno de los puntos también existe una nota musical. Porque son doce las notas musicales. Esto es Dharma. Esto es tejido. Esto es relación. Esto tiene que ver con todo. Estamos hablando de los números de la creación. de los códigos celestiales sagrados. Y esos códigos celestiales sagrados. El objetivo fundamental es la resonancia consciente de luz y equilibrio. También les quiero contar una cosa. Los egipcios hablaban de los doce puntos más otro punto. Más o menos a unos diez centímetros de la coronilla. Un punto ya exactamente en el aura de cada uno de nosotros. Lo que hace o lo que da la suma de trece puntos. Absolutamente estrictos en esa relación ocho a cinco. Muy, muy, muy estrictos. Esto es, hasta cierto punto, sencillo, simple, pero es importante. Porque nuestra vida, nuestro entorno, nuestro cuerpo, todo está en permanente contacto con estos códigos celestiales sagrados. Cuyo objetivo es la resonancia consciente de luz y equilibrio. Y porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que hagan clic en la campana y se suscriban. Los invito a que entren www.hildesdrauss.com Ahí pueden conectarse con la radio de Hilda Strauss. Ahí también pueden ver el blog. Y siempre, permanentemente, van a poder ver, leer, saber y conocer de unas noticias de salud espectaculares. Gracias por estar ahí y hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!